hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de checando y verificando herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar una lata de gas butano para cargar encendedores es de la marca pretool su código es el 25 13 1 y su clave que pueden ustedes ubicar en el catálogo de trooper lo van a ubicar como gas-125 esta botella es una presentación de 125 gramos o 216 mililitros contiene gas botano y como verán aquí está una figura de lo que es el encendedor esta lata es ideal para recargar encendedores en el caso de la marca pretool tiene su encendedor con el código ENDS-27 que es éste vamos a encenderlo tiene aquí a perdón tiene aquí su botón de seguridad está apagado vamos a prenderlo ahí está tiene aquí su perilla o palanquita para la intensidad de la flama más grande o de menor intensidad es ideal para encendedores adentro de la tapa trae sus adaptadores para los diferentes tipos de accesorios que pueden ustedes cargar esto quiere decir que pueden tener encendedores de otras marcas y ustedes pueden cargarlos nada más escogiendo cuál de estos adaptadores es el que le corresponde van a ver que son diferentes diámetros no son el mismo diferentes medidas van aumentando ustedes deben de elegir cuál es en el caso del que tengo pues aquí está su orificio y ustedes solamente van checando cuál de estos es el que le queda una vez que lo encuentran pues lo cortamos y se lo ponemos a lo que es la salida de la botella aquí en el dibujo se muestra se debe de poner boca abajo para que entre el líquido cuando ustedes ejercen presión la válvula que tiene aquí adentro deja salir lo que es el gas butano para poderlos cargar esta lata esta lata está hecha de acero para poder contener esta presión trae estos cinco adaptadores tengan cuidado de no perderlo porque si no tendrían que comprar otra para poder buscar cuál es la medida ideal para su carga en pretool siempre se tienen en cuenta las medidas de seguridad así que esto no se lo dejen al alcance de los niños en la parte de atrás van a ver la figura con los cinco adaptadores la forma que tienen de cómo entregan el gas el líquido aquí arriba bien en las instrucciones de cómo utilizarlo y aquí al lado viene las advertencias que son muy importantes ya que este producto es flamable si debe estar fuera de alcance de los niños debe de mantenerse en un lugar a temperatura no mayor de los 50 grados si no hay que tenerlo dentro del coche esto podría explotar no es apto para usos diferentes a los que son hechos no se debe de perforar porque aunque esté vacío por dentro como sabemos el gas butano mantiene si la fragancia residuos y estos pueden hacer que cuando ustedes quieran perforarlo estos les estallé o les lastime nos dan indicaciones de que no hay que reutilizar el envase simplemente es desechable y hay que dejarle el recipiente la botella la lata en espacios con ventilación no estar con él cerca de las flamas de aparatos de alta temperatura chispas recuerden que para cargarlo se pone boca abajo esto tendrá que ir así para poder vertir la botella y poderlo cargar como en este caso que está aquí su conector este ahorita no lo les voy a dar un ejemplo de cómo cargarlo pero no sé si lo alcancen a ver está hasta arriba como está nuevo no lo ocupado mucho pues no lo podré cargar no le voy a llenar nada está casi al tope si pero en cuanto lo tenga un poquito ya utilizando les voy a hacer un vídeo de cómo cargar si el encendedor con las medidas de seguridad obviamente hay que tener mucho cuidado y después de utilizarlo pues pongan bueno estas son cosas para prevenir accidentes pero en el caso de este producto debe estar bien tapado si debe estar bien tapado bueno amigos espero que les haya gustado esta breve explicación acerca de esta lata de gas para cargas de encendedores si de la marca pretool nos vemos hasta la próxima con más vídeos chao